Luego del anuncio del fallecimiento del escritor mexicano Sergio Pitol, Premio Cervantes de Literatura 2005, el escritor Julio Patán habló acerca de la influencia de Pitol en la literatura mexicana. Hace muchos años que leo con enorme gusto a Sergio Pitol, enorme gusto, o sea, tiene uno de los sentidos del humor más delirantes y exquisitos de la literatura mexicana. Es, porque sus libros ahí siguen, una fuerza cultural y literaria extraordinaria. Lo conocí, lo conocí bien, y era un tipo realmente cariñoso, cálido, generoso, con el conocimiento muy divertido. Es una pérdida muy sensible en términos culturales para México, y es una tristeza en términos personales de verdad. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.